Carlos, televidentes, buenas noches, me acompaña la doctora Roxana Araujo, y es que el hospital Escuela trabajará con normalidad durante estas vacaciones de medio octubre. Buenas noches, doctora. Sí, muy buenas noches, licenciada. Así como usted lo ha mencionado, nosotros tenemos una programación normal durante estos próximos tres días, que es un feriado nacional. Es una programación que nosotros la tenemos calendarizada desde el año pasado y que los feriados de octubre se dieron en los tiempos que estaban acordados. Y esto debido a la situación de las consultas externas, que nosotros programamos estos feriados con un año de anticipación. ¿Se encuentran preparados ustedes para cualquier tipo de emergencia que se dé durante estos días? Bueno, nosotros consideramos, ¿verdad?, que cuando hay estos feriados prolongados, pues lo que tenemos como datos estadísticos es que los accidentes de tránsito son los más frecuentes. Esperemos que estas vacaciones que llaman al regocijo y unión familiar y también compartir con amigos, pues que lo hagamos de manera ordenada, de forma moderada, ya que los accidentes de trabajo, pues son la primera línea de las personas que vienen por una demanda de emergencia en estas temporadas de feriado. ¿Los pacientes que tengan cita para estos días pueden venir porque se va a trabajar con normalidad? Sí, definitivamente. Nosotros las 24 horas del día estamos trabajando en nuestras emergencias y la consulta externa está de manera normal. El trabajo de nosotros durante esta semana es igual que el resto del mes. Gracias. Muy amable. Ustedes han escuchado las palabras de la doctora Roxana Araujo, que nos ha hablado de que el Hospital Escuela estará brindando atención todas las 24 horas durante estas vacaciones del mes de octubre. Con esta importante noticia, regreso con usted, Carlos, a Estudios.